Esta página, oye que es lo que es, lo pueden seguir en YouTube, Twitter y Facebook, buscan la agencia activo y ahí está todo. ¿Ustedes saben que es lo que es? Dice, no quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cuarto, entonces arranque para su casa. Yo no quiero coro, oiganlo bien, con gente que son payasa, tú el que no tenga cuarto, entonces arranque con su casa. Ok, ahora lo dicen ustedes, no quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cuarto. Ok, ustedes lo cogen, ustedes lo cogen, suéltame esa vaina que vamos a dar con todo. Leo H. L. La Pinto de Huerta del Sur, amigo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, lo entiendo más. Yo me entiendo más, lo dice. No quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cuarto, entonces arranque para su casa. No quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cuarto, entonces arranque para su casa. Que todo de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila. No es el bocoro con guaremate y tenemos la tutuma para bebida. Que todo de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila. No es el bocoro con guaremate y tenemos la tutuma para bebida. No quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cuarto, entonces arranque para su casa. Que todo de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila. No es el bocoro con guaremate y tenemos la tutuma para bebida. No sé qué hace con un disco que no suena. Si suena una mala, pero que está buena. No está por ejemplo creciendo que tiene problemas. Tengo una nueva, está 22 y como tres chilenas. Esa gente activa dice. No quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cuarto, entonces arranque para su casa. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cuarto, entonces arranque para su casa. Jorge, el coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila. No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma para bebida. El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila. No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma para bebida. No quiero coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cuarto, entonces arranque para su casa. No queremos coro con gente que son payasa, tú el que no tenga cuarto, entonces arranque para su casa. El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila. No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma para bebida. El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila. No hacemos coro con guaremate y pa' breve. Al final, no hay cual toca comida, pero sí para bebida. No hay cual toca comida, pero sí para bebida. Que es lo que tú dices, ojalá y tomó el de vida. Tú no le llegas que es que uno camina en este cuento, esto se verá un poquito amargo. Pero soy tú y de mi casa, no sabes que no hay guionas, tabaco, vicioso. Que vivió blanco. Si yo le hice piedad, por favor, échame algo. Para el garazo. ¿Qué va a ser? Dj ya no lo controles. Víctor Music activo. Tú no sabes qué es lo que es. Ok, yo tengo ahora mismo 300 pesos para que se suba y llegue el tema en vivo aquí con nosotros. ¿Quién se fue? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Venga, venga, venga. Suba, suba, venga, venga. ¿Qué es lo que es? Venga pa' acá, venga pa' acá. Te van a poner. Eso es lo que yo quiero. Venga, eso es lo que yo quiero. Venga allá, vamos allá. ¿Quién se anima? Venga, venga, venga. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es? 300 pesos que es el tema. Bien. Ok. Suéltame el sonido, que aquí no vamos a tocar todo el mutazo, porque no somos, no hacemos poco lo que es entre paloma ni payasa. Aquí tenemos el efectivo. ¿Ves qué es lo que es? Sale de pa' allá. De mí. Dj plano, me quedo malo, como la vaina. Tú no sabes, que va a ser. Máxima promoción. El hombre de los cuales. Dale pa' atrás. Sí, palomero. Dale pa' atrás. Dale pa' atrás. Sí, sí. Dale, 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 dale. No quiero poro con gente que son payasa. Tú el que no tenga cual, tú se arranque pa' su casa. No quiero poro con gente que son payasa. Tú el que no tenga cual, tú se arranque pa' su casa. No quiero poro con gente que son payasa. Ok, 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 ok. Dame la otra, dame la otra, dame la otra, espérate. Dame la otra, que lo hagamos un ching de lo que viene ahora. Se llama Millonario. Suéltalo, suéltalo. Márate. Oye, dame el volumen. Esto es lo nuevo. Lo pueden lograr en YouTube y Facebook. Se llama Millonario. Dice. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En el instrumental. ¿Qué es lo que es? Instrumental. Yo soy millonario. Si trabajaste, le pide cuarto pa' gastar. Un trozo de mujeres que te tratan. Hay cuatro manazones pa' que quieran pensar. Tú estás claro que el talento está. Solamente me falta operar. La culpa viene por ahí. La culpa. 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 Que lo que es, que lo que es lo que es lo que es. Instrumental. Instrumental. Quiero ser millonario. Si trabajas, te deprides cuarto pa' gastar. Un trozo de mujeres que te tratan. Hay cuatro manazones por el que quieren pensar. Tú estás claro que el talento está. solamente no me voy a pisar la piel no viene por ahí, la cuerpo era antes, pon que los sacos, que no voy a pisar viven en uno millonario y su trabajo, que es mi de cuarto va a gastar un trozo de mujeres que tendrás 3, 4, mangasones para el que quiere ver es un gran raro que estaré tortada solamente no me voy a pisar la piel no viene por ahí, la cuerpo era Busquen los sacos, que no vamos a buscar busquen los sacos busquen los sacos, bus, busquen los sacos que no vamos a buscar que no vayan por ahí, la cuerpo era Me levanto con las rodillas pensando en lo mismo ¿Cómo sería si yo fuera rico? Las reglas de rubio y bebé me la pico Que se mueren envidiosos porque yo soy rico Stone, please